Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión de la Sala 2 con el tema Lean Startup Construye, Mide, Aprende. Nuestro conferencista del día de hoy es Celeste North. Celeste es CEO en Newflick, una empresa que busca generar un modelo de distribución de cine independiente que sea soportado por una comunidad de entusiastas. Además es podcaster en Emprendela, programa especializado en emprendimiento de base tecnológica. Bueno, Celeste, te dejo. Muchísimas gracias por la introducción, Luis, y buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder hablar un poco de mi experiencia de hace un tiempo ya, emprendiendo, y compartir con ustedes una de las metodologías que yo considero son de las más efectivas para utilizar en estos tiempos de empresas tecnológicas. ¿Ustedes pueden levantar la mano y decirme cuáles de ustedes tienen una empresa de base tecnológica o han en algún momento desarrollado algún startup? Por ahí, Carlos, levanta su mano. Abajo de los asistentes pueden ver una manita. Ahí se indican. Pueden levantar sus manos. Ok. Muy bien. Guau, muchos emprendedores. Qué gusto, qué gusto. Bueno, les platico un poco de quién soy yo antes de empezar a hablar de la metodología en sí misma. Como bien comentó Luis, soy founder de Nuflick. Nuflick es una startup de distribución de cine alternativo bajo demanda que se está enfocando principalmente en el mercado mexicano y de Latinoamérica, aunque está disponible a nivel internacional. Estamos buscando generar una plataforma que permita al público en general acceder a un catálogo de cine interesante que esté curado por festivales, por el Instituto Mexicano de Cinematografía y otros promotores culturales para tratar de impulsar el cine de una manera mucho más accesible digitalmente y también procuramos presentar un catálogo diferente al que tendemos a encontrarnos en las salas de cine tradicional. Antes de esto, durante más de dos años llevo haciendo un programa que se llama Empréndela junto con otros dos emprendedores que se llaman Arturo Garrido y Omar Mendoza. Espero que lo hayan escuchado. A los que no les recomiendo que le echen un ojo a nuestro sitio, también podrán encontrar contenidos en video y escritos. El sitio es emprende.la. Llevamos dos años entrevistando gente que se dedica a hacer emprendimiento de alguna manera, ya sea emprendedores, inversionistas, gente que lleva algún recurso educativo para emprendedores, fondos, etc. Nosotros empezamos después de varios años de hacer otro programa que se llamaba Monólogos de la Cantina, donde hablábamos de tecnología en general y nos dimos cuenta como en México había un creciente interés por saber más de cómo emprender un negocio de base tecnológica en nuestro país, cuáles eran como las medidas o las metodologías más efectivas para llevarlo a cabo y cuáles eran algunos de los recursos con los cuales podían ellos llevar a cabo su idea, ¿no? Fondos, inversión, etc. Entonces fue que nació Empréndela y después de dos años del programa fue que tuve la oportunidad de lanzarme a hacer mi proyecto, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes sobre la metodología Lean Startup, empezando por definir qué es una startup. Muchas personas tienden a pensar que una startup es lo mismo que una empresa pequeña, pero que su componente primordial es tener como tecnología o estar basados en web su producto principal o el servicio que desarrollan. Sin embargo, una de las teorías o uno de los conceptos, digamos, que varias personas relacionadas con startup utilizan es que una startup es una institución humana que está diseñada para entregar un producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. ¿Qué quiere decir que estamos en condiciones de extrema incertidumbre? Una startup, a diferencia de una pyme o un negocio pequeño, tiene constantes dudas desde el momento en que inicia. No ha identificado correctamente cuál es su modelo de negocio, es decir, cómo va a obtener dinero de la idea inicial de la que surge el proyecto. No tiene una idea clara de quiénes son sus clientes, cómo van a consumir el producto que está haciendo y cuál va a ser la mejor forma de llevar a cabo su proyecto. Una startup, usualmente, tiene una idea y una noción muy vaga de cómo puede convertir esa idea en un proyecto sustentable, en un negocio que dé valor a sus clientes y genere una derrama económica para poder continuar creciendo como proyecto y como empresa, ¿no? Entonces, la parte más importante de un startup es estar aprendiendo constantemente. Es lo único que un emprendedor, al momento de iniciar, tiene que tener muy presente constantemente. Lo único en donde no puedes fallar es en aprender. Entre algunos datos interesantes que les puedo compartir, nueve de cada diez empresas que inician, fallan. ¿Cuáles son las razones de estas? Hay muchas. No iniciar con los founders indicados, utilizar, gastar demasiado dinero, levantar inversión demasiado temprano, no llegar a un punto de equilibrio suficientemente rápido. Hay muchísimas razones para que una startup falle. Y la metodología Lean Startup lo que busca es reducir ese riesgo, enseñándole a los emprendedores cómo pueden aprovechar sus recursos de una mejor manera y llegar a un punto de aprendizaje de una manera mucho más veloz. El core, digamos, el tema principal de la metodología es que logres como empresa, como emprendedor, innovar más, desperdiciar menos y así poder ser más exitoso. Entonces, hay cinco principios de la metodología Lean Startup que vamos a repasar y que engloban las ideas más importantes de la metodología. La primera de ellas es que los emprendedores están en todos lados. Hay distintos tipos de emprendedores. Normalmente tenemos la noción de que un emprendedor es un cuate con muchas habilidades tecnológicas que se junta con sus amigos en un garage para, después de su día de trabajo normal, ponerse a hacer líneas y líneas y líneas de código y desarrollar un producto interesante. Pero los emprendedores están en todos lados y de distintas maneras. Hay muchos emprendedores que deciden emprender de manera interna dentro de sus empresas, intrapreneurs se les llama, y desarrollan procesos de innovación para mejorar los productos o servicios que su empresa está generando y así poder generar mucho más valor a la empresa en la cual pertenecen. Hay emprendedores que tienen muchas habilidades de negocio y no tienen habilidades de código y logran encontrar recursos para reunirse con personas que tienen capacidades tecnológicas y juntos poder desarrollar una idea. Entonces, ¿qué es un emprendedor? Bueno, un emprendedor es alguien que tiene una idea, que piensa en grande, que decide iniciar y que decide eventualmente escalar un negocio. Es bien importante tener tres puntos en mente al momento en que decide uno convertirse en un emprendedor. El primero es que hay que pensar en grande. Siempre imaginen cómo quieren que sea su producto, su idea, el servicio que tienen en mente dentro de unos 10 años. Piensen en grande. Una vez que han pensado en cuál es como la gran idea que quieren desarrollar, empieza en pequeño. Un error muy común en una startup es querer desarrollar mil features y características y dinámicas dentro de un servicio o un producto y pasar muchos meses desarrollando un producto para llegar demasiado tarde a identificar qué funciona y qué no. Si una startup pasa mucho tiempo desarrollando un producto sin ponerlo a prueba con los clientes, con sus usuarios, las posibilidades de fallar son muy grandes. Y las posibilidades de aprender de esa falla son muy pequeñas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar de una manera sencilla. Empiecen con la parte básica que puedan desarrollar en código y que puedan sacar a la audiencia de manera veloz. Una vez que vayan encontrando qué funciona y qué no, podremos ir escalando y desarrollando nuevas interacciones, nuevas dinámicas y nuevas dinámicas y nuevos servicios, inclusive nuevas formas de monetización sobre lo que ya hemos desarrollado inicialmente. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es un mínimo producto viable o MVP, que es la mejor forma de iniciar un negocio y algunas otras técnicas para poder aprender de manera mucho más veloz. El segundo principio de la metodología Lean Startup es que el emprendimiento es administración. Es muy chistoso como cuando me topo con emprendedores en distintos eventos. Hay continuamente una noción de que emprender es un poco como en la película de The Social Network, que es un par de personas metidas en un dormitorio medio locas, codeando intensamente y eventualmente convirtiéndose en gente multimillonaria y divertida y teniendo una gran vida. La realidad es que emprender es algo muy difícil y en gran medida requiere que estemos administrando constantemente. ¿Qué es lo que hay que administrar? Porque es importante tener en cuenta que formas de administración tradicional no funcionan en un startup, pero tenemos que tener medidas de administración que eficienten nuestros recursos, que podamos gastar mucho menos y descubrir constantemente qué funciona y qué no. Entonces, cuando estamos en un startup, lo que tenemos que administrar va desde cómo podemos encontrar clientes constantemente o Customer Discovery, que se quiere decir descubrir quiénes son nuestros clientes, validar teorías que tenemos inicialmente, tener métricas que nos generen aprendizaje validado, que vamos a ver en un momento porque es el tercer principio, y cómo podemos generar demandas. Hay varias partes que tenemos que tomar en cuenta al momento de emprender. Por ejemplo, identificar cuál es el modelo de negocio de una empresa. Es importante considerar que un modelo de negocio es muy diferente a un plan de negocio. Muchas incubadoras tradicionales todavía al momento en que inician un proyecto de emprendimiento te piden generar un plan de negocio y te piden de alguna manera proyectar todo lo que va a costar desarrollar tu proyecto y todo lo que este proyecto va a generar. Esto lo único que logra es que los emprendedores pasen una gran cantidad de horas desarrollando hojas de Excel con números y números y números, que en realidad son una fantasía porque están basadas en simples hipótesis. La mejor forma de aprender y validar si algo funciona es probándolo y presentándolo, poniendo tu producto o tu servicio en las manos de tus clientes lo más rápido posible. Entonces, al momento de iniciar tenemos una serie de hipótesis. Yo considero que la gente quiere este tipo de servicio. Yo considero que la gente quiere pagar esta cantidad por este tipo de servicio. Yo considero que la gente quiere pagar esa cantidad de esta forma para este tipo de servicio. Sin embargo, hasta que no lo efectuamos, hasta que no lo ponemos en sus manos, no podemos saber si estas hipótesis son correctas o no. Una de las cosas que dice Steve Blank, que es una de las personas más conocidas en cuanto a descubrir usuarios y clientes en Internet, dice, ningún producto sobrevive el primer encuentro con un cliente. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que la mejor forma de ir validando sus hipótesis es poniendo el producto en manos de las personas. Ahora bien, muchas empresas, en particular, cuando tienes un componente tecnológico muy pesado, consideran que no están listas para lanzar un producto hasta que no está completamente desarrollado. Y eso lo único que va a hacer es que gastemos mucho más dinero y posterguemos mucho más ese periodo de aprendizaje. Otra cosa importante es tener siempre estrategias de generación de demanda. Si vamos a aventurarnos a tener ese producto afuera, lo que tenemos que hacer es lograr que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Normalmente en un estado pequeño, cuando son dos, tres founders, es difícil que haya una persona que se dedique a hacer marketing o relaciones públicas, generación de demanda y estrategia de comunicación. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que hay una serie de herramientas o cosas que pueden implementar para buscar continuamente adquirir nuevos usuarios, que pueden ir desde utilizar social media o asistir a cierto tipo de eventos, estar mucho más inmersos en su comunidad y cosas de ese tipo. Entonces, lo importante es diversificar esfuerzos y al momento en que inicien, tener en cuenta que hay una serie de cosas que tienen que hacer. Validar sus hipótesis lo más rápido posible, alcanzar una mayor cantidad de público constantemente y obtener aprendizaje validado de cada una de sus experimentaciones. Esto nos lleva al tercer principio de Lean Startup, que es aprendizaje validado. Hay una frase que creo que es importante siempre tener en cuenta cuando estás desarrollando un proyecto tecnológico, que es Always Be Shipping. ¿Qué significa Always Be Shipping? Quiere decir siempre lanza tu producto constantemente. Cada vez que haces un cambio es importante que lo lances y es muy importante que lo estés midiendo constantemente. Cuando desarrollamos cosas muy grandes y no podemos medir claramente qué diferencia hace un cambio en un producto, nos perdemos de un aprendizaje muy importante. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar con un producto pequeño, como ya dijimos, y luego irlo escalando y ir midiendo cada vez que hacemos un cambio. Ahorita vamos a hablar un poco de qué tipo de pruebas podemos utilizar, cuál es la diferencia entre vanity metrics o, digamos, números que nada más nos dan vanidad contra números que nos ayudan a entender qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Hay algunos otros consejos que da Eric Ries. Por ejemplo, si vamos a tener un producto que va a costar al usuario final, lo mejor que podemos hacer es cobrarle desde el inicio al usuario final. ¿Qué pasa? Muchas veces que decidimos postergar esto lo más posible para hacer una adquisición de usuarios muy, muy veloz. Pero al momento de perdernos esa oportunidad, nos damos cuenta en algún momento que podemos a lo mejor tener una gran captación de usuarios, pero al momento de querer convertirlos a paying customers, a clientes que están haciendo un ingreso diario a la empresa, no logramos hacer esa conversión. Y por lo tanto, el progreso que creímos que estábamos haciendo se desperdicia. Entonces, no, este, digo, evidentemente, por cada startup y por cada modelo de negocio puede haber una variación, pero una recomendación es importante, una de las recomendaciones importantes es en la medida de lo posible, cobrenle a sus usuarios desde el primer momento en que lances tu producto. El cuarto principio del in-startup es contabilidad innovadora. Que yo sé que suena aburrísimo. Uno dice, oye, si estoy en un startup, lo que menos quiero es meterme en rollos de contabilidad. Y este puede ser uno de los errores que los emprendedores cometan desde el inicio y puede eventualmente ir a repercutir de maneras fatales, ¿no? Y esto no quiere decir solamente esas historias horribles como las de Mark Zuckerberg y su co-founder Eduardo Saverin, que después se metieron en líos legales terribles porque no se ponían de acuerdo con quién era dueño de qué porcentaje. O sea, no es solamente tener claro que eso también, ojo, un emprendedor luego tiende a dejar de lado la parte financiera de su startup y siempre hay un momento en el que van a tener que enfrentarse con eso. Entender cosas como qué significa equity, qué tipo de rondas de inversión pueden levantar, de qué manera se pueden constituir. Todo esto, digo, evidentemente en su momento lo verán, pero siempre es importante al momento de lanzarse identificar que al menos uno de las personas de su equipo va a tener que ocuparse de esta parte. Entonces, ¿a qué nos referimos con contabilidad innovadora? Con esto nos referimos a que necesitamos identificar métricas que nos ayuden a tomar decisiones. Como dijimos al principio, la misión primordial de un startup es aprender en cada momento. Entonces, al momento en que el equipo toma una decisión de utilizar un feature de una manera o de alguna otra, siempre es importante tener en cuenta si ese cambio va a repercutir en un conocimiento. Y si es así, ¿cómo pueden medir ese cambio? Es decir, por ejemplo, les puedo platicar de un ejemplo que utilizamos nosotros en UFLIC. Nosotros en UFLIC distribuimos cine ahorita de manera gratuita y eventualmente vamos a cobrar. Este fue un error que estamos aprendiendo ahora y que ahora les comparto. Pero bueno, tuvimos varios cambios. Les cuento un ejemplo en particular. Nosotros queríamos identificar qué tanto podíamos ampliar nuestro número de usuarios si obligábamos de alguna manera a que nuestros usuarios actuales invitaran a otros amigos por medio de Facebook. Entonces, hicimos algo muy sencillo como bloquear las películas gratuitas y ponerlas disponibles solamente cuando las personas invitaban a sus amigos. Pusimos un botón que decía desbloquea esta película al invitar a tus amigos de Facebook. Pensamos que esta iba a ser como una muy buena idea para poder adquirir más usuarios. Y al principio parecía que sí lo iba a hacer porque cada vez que una persona quería ver una película, invitaba al menos a cinco otros amigos de Facebook. Pero después nos dimos cuenta que estos amigos al final no regresaban a ver la película. Entonces, que el esfuerzo que estábamos realizando por adquisición de usuarios era el mismo. Y el costo de adquisición del usuario no variaba. Porque de todas maneras nosotros estábamos necesitando invertir la misma cantidad de tiempo en traer a un usuario a visitar la página. No importaba que se invitara a otros más porque los otros no pelaban el botón. Entonces, fue un aprendizaje como muy claro. Hay otras formas en las que pueden aprender cosas mucho más rápidas, invirtiendo mucho menos, inclusive, código. Por ejemplo, nosotros al inicio no sabíamos cuál era una buena cantidad para cobrar por nuestras películas. Entonces, lo que hicimos antes de desarrollar toda la parte de procesamiento de pagos que nos iba a incluir varios días, varias semanas de desarrollo, dijimos, bueno, pongamos un botón y vamos probando. Hay distintas formas en las que pueden hacer ustedes pruebas. Una de ellas, por ejemplo, es hacer AD testing o split test, donde seleccionan dos grupos de usuarios y a cada uno les presentan una cosa diferente. Nosotros entonces presentábamos dos páginas. Una que decía que la película te costaba un dólar y otra que decía que la película te costaba dos dólares. Y medíamos qué cantidad de personas le daban clic al botón y qué cantidad de personas llegaban más a cuál de las dos páginas. Esto sin invertir horas de desarrollo. Evidentemente, el equipo tecnológico siempre les va a decir, no, pero ¿cómo es posible que lancemos eso? Van a pensar que no sabemos nada de código. Van a pensar que no estamos desarrollando un producto bueno y se van a ir. Pero es importante luchar contra esas preconcepciones y ponerlo afuera para probar mucho más rápidamente qué puede funcionar y qué no. Es mucho más fácil probar eso y ganar más usuarios después que pasar mucho tiempo desarrollando y luego cuando llegue el aprendizaje sea demasiado tarde porque ya se acabó el dinero, porque el equipo está cansado, por una serie de otros factores. Entonces lo importante es llegar a mayor conocimiento lo más rápido posible. Otras formas en las que pueden ir identificando qué cambios benefician y qué cambios no, qué cambios los van a llevar por buen camino hacia el éxito del proyecto es hacer métricas de grupo que se llaman cohort analysis, que son una forma mucho más efectiva de identificar si están yendo por buen camino. Cuando leemos luego así artículos, no sé si ustedes leen TechCrunch o PandoDaily o todos estos blogs que se dedican a hacer reviews de startups uber famosos en el área de Silicon Valley y demás. Es sorprendente y hasta cierto punto abrumador ver las métricas que manejan. O sea, tú lees de esta nueva aplicación para compartir fotos y resulta que tienen millones de usuarios que captaron en dos meses. Cuando uno lo lee suena muy atractivo y dices, bueno, definitivamente debe ser un startup exitoso si está atrayendo millones de usuarios, ¿no? Y luego si nos ponemos a analizar con detenimiento lo que significan estas métricas, nos damos cuenta que al final no significa nada porque qué tal que de millones de usuarios la conversión a paying customers, a alguien que esté dispuesto a darles dinero a cambio de su aplicación, sea del punto cero tres. Entonces ya no es tan atractivo y ya no tiene mucho sentido tener millones de usuarios. Un error que cometen muchas veces las startups es tener analytics de cosas que no les están dando información sobre cómo tomar decisiones. Y entonces analizan, por ejemplo, número de visitas o analizan de las visitas, no sé, cosas muy generales, por ejemplo, que te puede dar un Google Analytics. Lo que tenemos que analizar son, por ejemplo, datos como qué conversión de usuarios tenemos. De todas las visitas que recibimos, ¿cuántos de nuestros usuarios se suscriben a nuestro servicio? Y de los que se suscriben a nuestro servicio, ¿cuáles inician un proceso de prueba? Por ejemplo, para los servicios que ofrecen una prueba antes de cobrarte por un servicio. Y de los usuarios que utilizan el servicio de prueba, ¿cuántos de ellos terminan metiendo los datos de tarjeta de crédito y efectivamente pagando? Estos son los datos que necesitamos investigar. Y una vez que tenemos además separados esos grupos y decimos, bueno, tenemos un grupo de usuarios que son los que entran y no se suscriben. Tenemos un grupo de usuarios que se suscriben pero no pagan. Y tenemos otro grupo de usuarios que son los que están suscritos y pagan y regresan al sitio constantemente. Estos tres grupos necesitamos estar constantemente haciendo pruebas para moverlos hacia que se conviertan en clientes que pagan y no solamente clientes que pagan, sino clientes que pagan y regresan continuamente a seguir consumiendo nuestros servicios. Entonces, podemos ir elaborando distintas pruebas. Por ejemplo, para los clientes, para los usuarios que entran a nuestro servicio y no se suscriben, podemos ir analizando cuál es la razón de eso. La oferta no es suficientemente atractiva. Nuestra página no es clara. El botón de sign up está perdido. Inclusive las cosas más pequeñas pueden hacer cambios muy grandes. Hay startups o casos en los que te enteras de cómo un startup estaba perdiendo miles de usuarios porque su botón de sign up estaba perdido en un color de fondo que no correspondía o porque tenían una liga rota o por cosas así súper tontas que muchas veces no se escapan de nuestro radar porque estamos constantemente viendo nada más la cantidad de visitas y no analizando qué sucede. Entonces, es importante que tengamos no solamente el análisis completo de qué está sucediendo con nuestro producto hacia la gente, sino también por estos grupos y cómo podemos ir haciendo cambios para cada uno de ellos para ir incrementando su experiencia y poder seguir así adquiriendo usuarios. Sí. Y, bueno, es importante también cuando tenemos inclusive clientes que ya están pagando, cómo podemos analizar su experiencia. Muchas veces también de una manera como muy fría, tendemos a nada más ver las analytics que nos da Google Analytics o nuestro propio dashboard y esta serie de cosas. Y nos olvidamos de una cosa que es bien importante que es hablar con nuestros clientes. Muchos emprendedores están clavadísimos horas y horas y horas programando, desarrollando una idea de negocio y se les olvida que a veces el mejor feedback o las mejores respuestas a la incertidumbre que tenemos como proyecto pueden venir de platicar con uno de nuestros clientes. Entonces, una idea que creo que siempre es importante es comunicarnos con ellos. ¿Qué puede ser desde mandarles un mail, buscar una cita telefónica con ellos? Además, como usuario, normalmente es una sensación muy agradable saber que tu opinión como consumidor del producto es importante. Entonces, bueno, con contabilidad innovadora, el cuarto principio de Lean Startup lo que quiere decir es utilizar métricas efectivas que nos ayuden a tomar decisiones de manera mucho más efectiva, a acelerar ese conocimiento. Es decir, no sé, tener de alguna manera científica, validada el conocimiento o el resultado de las acciones que estamos tomando, de cómo podemos desperdiciar menos nuestro tiempo, nuestros recursos, el tiempo de la gente y llegar a tener un negocio sustentable de la manera más filosa. Y el punto número cinco, que es uno de los más importantes y los más populares, que además da título de esta charla, es Construye, mide y aprende. Este es el ciclo de aprendizaje de una Startup Lean o rápido. Y básicamente te invita a que construyas, esto puede ser tu mínimo producto viable o un nuevo feature, una edición nueva al sitio, cualquier cosa que tú necesites construir, que puede ser un botón, etc. Una vez que construyes, que haces toda la parte del código, mide. Pon, trabaja en medir de alguna manera todos estos cambios que estás generando en el sitio. Y una vez que tengas información clara de qué afectación, qué variación, qué dinámicas se generaron a partir de lo que tú construiste, aprende y toma decisiones. Entonces, puedes decir, en construir lo que vamos a hacer es una modalidad de pago, donde las opciones, este es un ejemplo, donde los usuarios puedan pagar con PayPal y pagar con tarjeta de crédito, porque no sabemos cuál es la forma en que la gente quiere pagar por el servicio. O digamos, PayPal y pago en Oxxo y tarjeta de crédito. Entonces, construimos eso, ponemos algún tipo de contador que nos indique cuántas personas meten sus datos en uno de estos y cuántos de ellos hacen un pago con uno de estos y medimos y analizamos. Oye, mira, desde que pusimos estas tres opciones, la gente está seleccionando tarjeta de crédito mucho más y tuvimos un incremento de 40% en Paying Customers, en clientes que pagan. Y, bueno, por último, aprendemos y decimos, bueno, lo que necesitamos hacer es más features, alguna dinámica nueva que facilite que el usuario pueda utilizar su tarjeta de crédito. Vamos a poner el módulo de tarjeta de crédito mucho más grande. O vamos a hacer una oferta especial para la gente que tiene tarjeta de crédito para incentivarlos a que consuman más servicios. O vamos a dar un dos por uno para que por cada cliente que mete su tarjeta de crédito tengamos la oportunidad de obtener un nuevo cliente por referencia, ¿no? Tomar decisiones que nos lleven a poder ir desarrollando nuestro producto y eliminando la incertidumbre gracias a esas medidas, ¿no? Entonces ustedes en cada uno de sus proyectos tendrán que identificar qué pueden construir, de qué manera lo tienen que medir y qué van aprendiendo de cada caso e iniciar. Este círculo de construir, medir y aprender lo tenemos que desarrollar lo más rápido posible en nuestro startup a cada momento. Y este es un ciclo que no solamente aplica a la gente de código, porque tendemos a pensar que todos este tipo de metodologías son nada más aplicadas a la gente que está desarrollando técnicamente el producto o el servicio. Pero este mismo ciclo de aprendizaje lo tiene que llevar la persona de negocios que está identificando, por ejemplo, cuál es el modelo de monetización, el modelo de negocio más efectivo que pueden tener para crecer de manera más rápidamente. Lo debe tener alguien que esté desarrollando la parte de comunicación y PR, de qué manera pueden validar mucho más rápido con los clientes su producto o servicio, cómo pueden llegar a mucha más gente. Esto también incluye la gente de diseño y usabilidad. En fin, todo el equipo debe estar constantemente iterando y construyendo, midiendo y aprendiendo para llegar a Product Market Fit de manera más veloza. ¿Qué significa Product Market Fit? Significa ese punto donde el producto que nosotros tenemos, el servicio que estamos desarrollando, se encuentra con un mercado y todo hace sentido. Cuando parte de esa incertidumbre de cuáles son nuestros clientes, cuál es nuestro mercado y lo que nosotros estamos queriendo desarrollar, hace sentido. Voy a hacer una pequeña pausa. Veo que hay muchas preguntas. Voy a terminar la charla. Les pido que tomen nota de las preguntas que tienen para que podamos terminar primero como la exposición y al final respondo cada una de sus preguntas. Les prometo que no me falta tantísimo. Entonces, nada más tengan por ahí sus notas y ahorita contestamos todas. Pero bueno, estos son los cinco principios de la metodología de Lean Startup que plantea Eric Ries. Que Eric Ries es un emprendedor que falló varias veces y desarrolló un producto que se llama IMBU, que es un servicio de avatars como virtuales para chatear, como tipo mundo virtual. Pero una de las cosas que se le reconoce mucho es que aunque muchas de las teorías que maneja en su libro ya estaban empezando a ser implementadas en Silicon Valley o por startups alrededor del mundo, no había un estudio que encapsulara y que planteara de una manera tan práctica cómo podemos aprender de manera más celosa. Entonces, él es como uno de los principales iniciadores de este movimiento que busca que reduzcamos gastos y uso de recursos para llegar a empresas exitosas de manera más celosa. Pero bueno, uno de los puntos que hablábamos al inicio también les comentaba yo que es bien importante empezar con un MVP. Un MVP, que en inglés significa Minimum Viable Product y en español lo traducimos como mínimo proyecto viable, es esa versión inicial básica de nuestro producto o servicio. No importa cuál sea su producto o servicio, siempre vamos a tener la noción de que nunca está terminado, siempre, siempre van a tener esa idea. Es un error muy común decidir no lanzar con algo pequeño y desperdiciar meses de importante aprendizaje porque no está terminado el producto. Entonces, la recomendación siempre y casi por cualquier persona que hable de emprendimiento tecnológico es desarrollen un MVP, ese producto básico que muestre lo que están queriendo hacer y validen conocimiento lo más rápido posible. Perdón, esto inclusive puede ser una landing page, o sea, una página donde se genere información y tengas una forma de registro, inclusive eso puede ser un MVP. Todo depende definitivamente de cada uno de estos productos y servicios. Normalmente cuando tenemos una idea nos imaginamos algo enorme donde decimos, bueno, los usuarios van a poder entrar y, como ejemplo, Nuflick, nuestra idea inicial era la gente va a poder entrar a nuestra plataforma, va a poder registrarse de estas dos maneras y adquirir nuestros servicios de esta y otra manera. Va a encontrar un catálogo que va a estar curado de esta manera y de esta otra manera. Y va a poder realizar acciones sociales como dejar comentarios y ratings y enviarle a sus amigos y seleccionar un clip y poder enviar solamente el clip por correo electrónico para que entonces los amigos lo pongan en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, si nosotros nos hubiéramos clavado a desarrollar el producto que en nuestras mentes existía, en este momento Nuflick todavía no existía. Y si nos hubiéramos puesto a decir, bueno, no vamos a sacar Nuflick hasta que tengamos nuestras primeras 5.000 películas, pues tampoco Nuflick nunca existiría. Entonces dijimos, lo que podemos hacer ahorita es desarrollar un producto donde las películas se puedan ver y la gente las pueda ver, pueda registrarse al servicio para ver las películas. Y eso fue lo que hicimos. De esa manera iniciamos, ¿no? Lo único que teníamos que hacer era poner una película y ver qué tanto interés había de las personas por darle play, qué tanto interés había de las personas por pagar, qué tanto interés había de las personas por compartirlo, ¿no? Y es un aprendizaje que se lleva continuamente. Y evidentemente el producto va a ir creciendo y su producto de la misma manera debe iniciar como con una versión muy básica de lo que ustedes tienen en mente y luego ir creciendo. Es bien importante que como emprendedores no nos aferremos a que tiene que ser el producto como nosotros imaginamos que debe ser. Porque hay mucha incertidumbre y las cosas van a ir cambiando. Van a ir identificando que la mejor forma de monetizar quizás no se les ha ocurrido y que los que creen ustedes que son sus clientes no lo son. Eso me lleva al siguiente punto que es pivotear o perseverar. Pivotea, que es esta versión en español de la palabra pivot, que significa girar sobre su propio eje. Se utiliza mucho en startups para decir que un proyecto cambió o giró hacia otro negocio, ¿no? Muchos de los startups que conocemos actualmente han pivoteado o han girado en su área de negocio de alguna manera. Muchos de los famosos, ¿no? Inclusive Twitter, por ejemplo, ha cambiado mucho a través de los años. Y es gracias a este aprendizaje validado que han encontrado conocimiento y certidumbre para tomar una decisión de una manera como mucho más, que genera mucho más seguridad en sus founders, ¿no? Si nosotros efectuamos todos estos ejercicios de aprendizaje validado y estamos constantemente identificando de los cambios que hacemos, qué es buena idea y qué no, vamos a poder identificar cuándo es el buen momento para cambiar y cuándo es un buen momento para perseverar. Cuando es momento de perseverar y nos damos cuenta que estamos alcanzando Product Market Fit y el producto que nosotros presentamos es un producto que la gente quiere y está dispuesta a pagar por ello o se puede monetizar de alguna manera, aunque no sea el usuario final quien haga el pago, entonces es el momento de escalar, ¿no? Y meter la segunda velocidad y entonces sí podemos invertir una cantidad más fuerte de dinero en adquisición de usuarios, en afinar la tecnología, en desarrollar nuevos features, etc. Pero hasta que no llegamos a ese punto tenemos que estar muy atentos, así lo que tenemos que hacer a lo mejor es cambiar. Les cuento de manera personal también en UFLI cuando iniciamos una de nuestras ideas era enfocarnos solamente a cine independiente tipo guerrillero, ¿no? Cine de estudiantes, cine que difícilmente puedes accesar por medio inclusive de festivales. Y durante varios meses nos dedicamos a buscar este tipo de cineastas y tardamos en darnos cuenta que lo que la gente estaba buscando era otro tipo de cine. Sí estaba buscando cine independiente, pero estaba buscando cine efectivo, evidentemente cine de calidad, que tuviera alguna recomendación de alguien más conocido. Y al mismo tiempo nos encontramos que muchos distribuidores que sus películas están constantemente en festivales, tenían la necesidad de un espacio donde sus películas se distribuyeran digitalmente, ¿no? Entonces fue muy evidente para nosotros que lo que teníamos que hacer era responder a esa necesidad utilizando lo que ya teníamos. Y esto es algo a lo que no hubiéramos podido llegar a tiempo si hubiéramos pasado demasiados meses aferrados a que lo que estábamos haciendo nosotros era cine guerrillero. Y nos hubiéramos seguido ahí hasta morir tristemente, ¿no? Entonces es muy importante identificar en algún momento cuándo necesitamos hacer un cambio y cuándo necesitamos meterle segunda velocidad a nuestro proyecto. Una de las formas que además recomienda Eric Ruiz, estos ya son como conceptos generales de Lean Startup que siempre considero que son muy útiles para cualquier emprendedor, son los cinco por qué. Los cinco por qué significan preguntarnos siempre cinco veces por qué algo sale mal y así ir eliminando los riesgos. Es muy común que supongamos que algo que está mal en algún startup es por una cuestión tecnológica o es por un error humano o es por tal o cual razón. La mejor forma de identificar qué está saliendo mal y eliminar el riesgo es preguntarse cinco veces por qué. Les voy a poner un ejemplo. Una máquina, no sé, digamos, un pedazo de código en su página no está bien implementado. Entonces el usuario tiene una mala experiencia. Entonces decimos, ¿por qué está ese código mal implementado? Bueno, porque la persona que lo hizo no sabía desarrollar JavaScript de manera correcta. Bueno, ¿por qué esa persona no sabía desarrollar JavaScript correctamente? Porque nunca estuvo estudiando JavaScript más allá de la escuela cuando empezó el proyecto. Bueno, ¿por qué no estuvo aprendiendo mejor JavaScript? Porque su jefe no les permite desarrollar código fuera del trabajo. Entonces, después de hacer todas estas preguntas nos damos cuenta, oh, bueno, el problema no es que este cuate... O sea, digo, sí el problema es que el código no está bien, pero el problema de que ese código no está bien viene de una cuestión gerencial donde no se está apoyando correctamente al equipo para que pueda ir mejorando y eliminando este tipo de cosas. Vamos a continuar teniendo a alguien que no logra mejorar su código porque gerencialmente no les estamos permitiendo aprender. Este es un ejemplo nada más. Pero analicen cada vez que algo sucede mal en un proyecto, si logran preguntarse hasta cinco veces por qué las cosas salen de esa manera, es mucho más fácil identificar situaciones que van a continuar de alguna manera minando nuestro desarrollo como empresa que a primera vista parecieran no ser los responsables. Entonces, siempre preguntarnos cinco veces por qué están saliendo las cosas mal y va a ser mucho más fácil identificar dónde está la raíz del problema y eliminar riesgos. Les quiero recomendar algunos libros. Hay muchos, muchos libros que pueden encontrar sobre estos temas. Para mí estos cinco son básicos para empezar cualquier proyecto de base tecnológica. De Lean Startup, que es el libro de Eric Ries, que habla a muchísima más profundidad de lo que estamos hablando acá. Running Lean, que es un libro de Ash Moura, es un hindú que de hecho estuvo en la conferencia de CG del año pasado, que además tiene un blog muy bueno que les recomiendo. Se llama runningleanhq.com. Y bueno, tiene este libro donde analiza también de una manera mucho más práctica cómo tener un plan de una idea a una empresa y que funcione. El otro es Business Model Generation. Business Model Generation es un libro práctico, es base también al momento de desarrollar un proyecto, porque nos ayuda a identificar cuál es la mejor forma de monetizar una idea, quiénes van a ser nuestros partners, quiénes van a ser nuestra competencia, de qué manera podemos monetizar, de qué manera podemos regresar valor a nuestros partners, cuáles son nuestros diferenciadores con otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último es de Entrepreneur's Guide to Customer Development, que es un libro también muy, muy práctico para poder adquirir usuarios y disminuir nuestro costo de adquisición de usuarios y aumentar nuestro costo de, bueno, nuestro valor de vida de usuario. Hay dos conceptos por ahí que son importantes, que después si gustan los puedo profundizar un poco más, que es Customer Acquisition Cost contra Customer Lifetime Value, que significa que es algo importante porque nuestros costos, como empresa, siempre nuestros costos de adquisición de usuarios deben ser mucho menor al valor que un usuario de por vida nos da, ¿no? Que lo que nos cuesta traer a una persona a consumir nuestro producto sea siempre menor a la cantidad de dinero que va a entrar gracias a que ese usuario es nuestro usuario, ¿no? Bueno, Eric, la presentación que estamos viendo, les voy a pasar la liga, la pueden encontrar en mi slide share, les estoy poniendo en el chat la liga, ahí está esta presentación y pueden ver las URLs de cada una de estos libros para obtener más información sobre el tema. Y bueno, ahora sí, preguntas, shoot, díganme todas las preguntas, creo que hay muchas personas por ahí. Luis, ¿me ayudas tú con las preguntas? No, hola Celeste, tenemos varias preguntas como, ¿cómo sabes si tu startup sigue siendo viable o no? ¿Cómo nos pregunta Eduardo Díaz? ¿Cómo sabes de que ya esto no va a seguir para ti, es mejor como buscar otra cosa en que trabajar? Ok, es decir, esa es una pregunta muy, muy válida, es interesante porque además creo que es una de las preguntas que cualquier emprendedor le asedian constantemente. Es una pregunta que te está haciendo todo el tiempo, ¿no? Debido a la gran incertidumbre que lleva un proyecto, siempre vas a estar preguntándote en cuál momento ya dices, oye, ya tiro la toalla o no, esto no debe de seguir. Hay que tener como mucho cuidado en discernir cuándo hay que perseverar y cuándo hay que parar y no ser tercos, ¿no? Hay varios indicadores que puedes, en los cuales puedes basarte para tomar la decisión si es momento de parar o de seguir. Digo, evidentemente, en la medida de lo posible, acércate a mentores que tengan idea no solamente de emprendimiento, sino de tu negocio y que te puedan indicar qué posibilidades tienen. Identifica qué cantidad de tiempo y recursos has invertido en el proyecto y si estos recursos se han invertido adecuadamente, porque hay muchas veces que consideramos que ya se acabó el dinero y ya se acabó, no sé, se salen, gente de nuestro equipo decide salirse y ya no hay futuro y todo este tipo de cosas. Pero puede ser que estemos llegando a este punto no porque la idea no sea buena, sino porque no hemos sabido administrar correctamente los recursos, en cuyo caso tenemos que identificar si vamos a poder aprender de esto y rectificar el paso o si no estamos con los founders adecuados y la única manera de poder llevar a cabo el proyecto va a ser metiéndole muchísimo más dinero, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, la mejor forma de identificarlo es, por un lado, buscar a alguien que te ayude a validar de una manera mucho más, pues, no cercana, no con amigos, familiares o tus inversionistas actuales, porque son personas que van a tener una idea preconcebida de tu proyecto. No, buscar a alguien que te pueda decir la neta y te diga, mira, las cosas están así, tu producto está muy competido, etc. Identificar qué tanto mercado tenemos para nuestro producto. Identificar qué es lo que está saliendo mal hasta este momento y si no es una cosa de equipo o de administración, si no es una cosa de mercado, identificar qué tantas posibilidades hay de que ese mercado se abra o se haga menos competido, ¿no? Porque muchas veces cogemos proyectos que están en un mercado muy cerrado y las posibilidades de fallar son todavía mucho mayores. Y también identificar qué tanto estás dispuesto a seguir o no, porque un emprendedor cansado es de las cosas más peligrosas que puede tener un startup. Si tú el dolor que sientes al despertarte sudando a la mitad de la noche porque no tienes dinero es mayor que la energía que sientes en la mañana por ir a hacer lo que te gusta, entonces hay un problema que puede ir mucho más allá de no tener los recursos o estar en un mercado muy competido. Pero, bueno, podemos hablar después más al respecto, no hay que extenerme demasiado. Por acá Luis Yáñez nos pregunta, ¿cómo con Lean Startup, cómo luchas contra la pre-credibilidad? Digo que tu proyecto es muy bueno, pero tu MVP la gente no lo considera tal cual. ¿Cómo luchas para que la gente vuelva a creer en ti y que tu proyecto llegara a ser suficientemente bueno? Ok. Luis, mira, una de las cosas que, la duda que tú tienes es una duda que yo creo surge porque al momento en que emisionamos nuestro producto es muy distinto al que podemos presentar y consideramos que vamos a perder toda oportunidad con tener esos usuarios. Es muy importante que tengas en cuenta que en este punto de tu startup, cuando estás arrancando y tienes un MVP, aunque la finalidad a largo plazo es tener un negocio sustentable, tu objetivo a corto plazo es aprender, aprender de lo que estás haciendo ahorita. Porque si no aprendes en este momento nunca vas a llegar al segundo punto, a largo plazo. Entonces lo que tienes que hacer es aprender lo más posible con un grupo de early adopters o de personas que estén dispuestas a probar un producto medio mocho y mal codeado en este momento porque va a ser mucho más fácil que si tú aprendes de esa experiencia y hagas un producto ejemplar al final de un año, obtengas muchísimo más clientes y esos clientes que en su momento decían estaba bien chafa, digan, wow, cambió un montón, a que desperdicies tiempo y dinero y nunca llegues a ese punto. Tu objetivo en este momento es aprender de ese MVP, aunque pierdas usuarios, que aprendas lo más rápido posible para que cuando tu producto ya esté en Product Market Fit, entonces puedas meter todos tus esfuerzos en adquirir usuarios. Por acá Guillermo nos pregunta, Guillermo Gutiérrez, ¿cómo comienzas a buscar formas de atraer a tus primeros clientes? Hay distintas técnicas. Jorge Zavala, que estuvo dando una plática más temprano hoy, habla mucho, por ejemplo, de extreme marketing. Hay formas muy distintas en las que puedes adquirir usuarios. Depende mucho de tu producto. Si es un producto que está orientado a gente que lo va a consumir siempre en línea y tus clientes, las oposiciones iniciales que están en línea, hay muchas estrategias de marketing digital que se pueden desarrollar. Desde Facebook, AdWords y cosas de este tipo, que si te quieren una inversión, hasta buscar que obtengas cobertura en blogs especializados con el tema que tú estás tratando, o generar contenido que atraiga a usuarios hacia tu sitio, utilizar redes sociales, evidentemente, como Twitter y Facebook, utilizar estrategias para captar correos electrónicos y hacer email marketing, también puede funcionar. Y si tu producto es algo que va a buscar usuarios que están de manera offline, convertirlos a usuarios online, entonces ir a donde estas personas de alguna manera ya están consumiendo tus recursos. Digo, por ejemplo, para nosotros, ir a los festivales de cine o ir a salas alternativas de cine ha probado ser algo muy beneficioso, porque son usuarios que de manera digital no nos están buscando porque no conocen un servicio como el nuestro, pero que sí están dispuestos a adquirirlos y lo conocen, pero tenemos que ir a buscarlos afuera para evangelizarlos y convertirlos en nuestros usuarios. ¿Cuánto tiempo tienes para captar a un cliente en tu web, introducirlo y que no se vaya? Mira, Rosa, esto depende mucho de cada uno de los productos o servicios. Está comprobadísimo, evidentemente, que con el tiempo los usuarios cada vez tienen menos atención en lo que estamos haciendo. Evidentemente, entre más rápido puedas hacer ese proceso, es mucho mejor. Y con qué tan rápido, quiero decir, 30 segundos o minuto. Hay distintas formas en las que podemos buscar convertir usuarios de manera veloz. Puedes ver ejemplos de muchísimas aplicaciones que utilizan hasta un layout muy parecido, donde en una frase te explican qué es lo que vas a encontrar en el producto o servicio. Y inmediatamente hay una forma o para que registres tu correo electrónico o para que hagas Connect con Facebook o para que invites a un amigo, siempre al menos hacer una página que sea visualmente muy clara, que explique rápidamente qué es lo que hace tu producto o servicio y que tenga un call to action. ¿Qué quieres que haga la gente? Que se registre, que te compre algo, que lo comparta, que sea muy claro, muy accionable y muy veloz, ¿no? Definitivamente, sí, entre más rápido sea, mejor. Y el que no se vaya, que no es lo mismo que introducirlo o convertirlo en un usuario o cliente, dependerá mucho también del tipo de producto o servicio que estés haciendo, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor una aplicación móvil con un producto que pagas en línea, con algo que tiene que ver con contenidos. Ahí sí ya las variaciones son distintas, pero bueno, hay muchas cosas como utilizar gamification, hacer juegos que motiven a las personas, hacer más social tu producto, etc. Ya depende de cada uno de los casos. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. En el chat te he puesto varios links, como tú mencionas, de Startup Weekend DF, de Super Happy Dev House, de Mexican BC, para si ya tienen un producto y conseguir fondeo, y de Early Adopters, que si te gusta probar, como tú decías, de la gente que mejor no es muy amigable a tu producto o producto, que es retroalimentación, pues suscríbanse a esa lista o manden sus prototipos ahí y gente amablemente les contestará sobre qué piensan de ellos, ¿no? Seguro. Veo nada más, Luis, algún par de comentarios de ahí que se me escaparon en el chat. Yafet decía que si la idea de un Startup se basa solo en servicios, Yafet no. La idea de un Startup puede ser servicios o productos. ¿Cuál es la diferencia entre un Startup y una PyME? Es que el modelo de negocio todavía es incierto, tus clientes todavía son inciertos. Un Startup está todavía en una etapa de descubrimiento, de descubrir dónde está el mercado, cuál es la mejor forma de acercarse a ellos, etc. Y puede ser tanto productos o servicios. Y Startup se relaciona más que nada a productos digitales, ¿no? O servicios que se encuentran en línea. El producto puede ser desde una aplicación hasta una tienda en línea, no sé, depende de cada caso. Y, bueno, por ahí me pusieron también una pregunta. Zaira dice, ¿qué herramientas hay para medir las cosas que estaba yo comentando al principio de usuarios y demás? Hay distintos servicios. Yo, adicionalmente, a los que te trae, por supuesto, Google Analytics y demás, recomiendo un servicio que se llama Kissmetrics. Se los estoy poniendo en el chat. Kissmetrics. Kissmetrics se especializan mucho en Startups o en proyectos pequeños y tecnológicos. Y te permiten hacer análisis de datos muy precisos a lo que tú necesitas. Y, evidentemente, si tienen un equipo de desarrollo que esté apoyando con su producto o servicio, mi recomendación más grande sería que genere ustedes mismos extracción de datos, de su base de datos o de lo que esté lanzando información de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ¿no? Nosotros en Nuflick lo hicimos y nos ha servido muchísimo tener tal cual una gráfica o un vaciado de datos a las preguntas que nosotros tenemos, que no nos puede dar otro servicio. Y, generalmente, nos suelen ser muy complicadas de generar, ¿no? Con alguien con conocimiento del código se puede. Bueno, pues, les agradezco mucho a todos los participantes. Les dejo mi usuario de Twitter, arroba Celeste North, con gusto. Si tienen más preguntas, si tienen alguna opinión que compartir, si tienen alguna consulta, les invito a que me contacten por ese medio. Y ya, si necesitan algo a más profundidad, podemos ponernos de acuerdo por ahí. Les invito, como bien decía Luis, a que se suscriban en Early Adopters. Les estoy poniendo la URL en el chat, adopters.mx. Early Adopters es un e-mail que llega semanalmente con información de startups nuevas. Si tienen ustedes una startup y están en fase de adquisición de usuarios, pueden comunicarse ahí con Santiago Zavala, arroba defecto en Twitter. Y les puede ayudar a publicar su startup en su servicio. Y también, bueno, pueden enterarse de nuevas startups y demás. Y visiten Nuflick, nuflick.com. Muchísimas gracias a todos.